...hasta hoy para observar la ley que señala que el Estatuto de Roma y la Convención sobre delitos de lesa humanidad, es decir, ¿por qué? Dice porque Alan García quiso hacer lo mismo en el 2010 y señala un decreto legislativo y el TC le dijo que no. Entonces ellos dicen que esto es que promulgar el Congreso viola la Constitución. Eso dice Luciano López, que si el Congreso promulga esta ley por insistencia se viola la Constitución. Y la cosa juzgada constitucional, dice eso Luciano López. Hay una ex ministra también que se pronuncia al respecto, una ex ministra de Justicia, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Ella tiene otra fecha. Ella dice, la señora Ana Neira, ex ministra de Justicia durante el gobierno de Martín Vizcarra, dice que el plazo para observar venció ayer, dice ella, y para sorpresa de nadie el gobierno no observó este proyecto que permitiera impunidad ante graves violaciones de derechos humanos. Tampoco promulgó. Una vez más el Ejecutivo se quiere salvar de responsabilidad por inacción u omisión. Olvida que cuando tiene un deber no hacer también genera consecuencias jurídicas tarde o temprano. Eso dice Ana Neira. Entonces tenemos a dos abogados, a Ana Neira y a Luciano López que reclaman porque el Ejecutivo no observó esta norma. Nos acompaña ahora el abogado constitucionalista, el señor Wilber Medina. Buenas noches, doctor. Bienvenido al final del día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Podemos asumir que desde mañana esta ley ya rige la ley de la ley de la humanidad? No. A ver, hasta las doce de la noche del día de hoy el Poder Ejecutivo, la presidenta, tiene plazo para promulgar, vale decir, firmarla y o observarla. Si eso no ocurre hasta las doce de la noche del día de hoy, que puede salir mientras vamos hablando, puede publicarse una, una, un, el diario, una sección extraordinaria del peruano y no pasó nada, lo promulga. Puede pasar que tampoco diga nada, llega a las doce de la noche, no ha dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso de la República puede, a partir de mañana, publicar la norma, promulgar la norma porque el Poder Ejecutivo no ha hecho ninguna observación. Se hace la publicación por el Congreso por insistencia cuando la autógrafa llega al Poder, a la Presidenta de la República y le hace observaciones, total o parcial. Y el Congreso puede acatar esas observaciones, total o parcial, y si no les parece correcta la observación, la publica. Ahí se hace una publicación por insistencia. Cuando ha vencido el plazo y el Ejecutivo no ha dicho nada, que es lo que está pasando por lo menos hasta esta hora de la noche y mañana podía perfectamente solamente promulgar la ley el Congreso a la República. Entonces, si hasta esta medianoche la Presidenta Adina Baluarte no dice nada, el Congreso a partir de mañana publica la ley. La promulga mañana, la publica, sale en la edición del día domingo y la ley es vigente a partir del día lunes. Entonces, esto parecería que es así, que eso va a pasar, que no se va a observar. Por lo menos los voceros, tanto el Ministro de Justicia como el Premier, no han dado muestras de que están en desacuerdo, lo cual yo coincido con ellos que la ley es buena y además debería promulgarlo. Y si no lo hace, que lo hace el Congreso y no pasa nada porque están actuando cada uno de estos poderes del Estado dentro de sus prerrogativas y competencias que establece la Constitución. Permítame señalarte dos temas. Yo, sobre la ley de la inglesa humanidad, que está la propuesta que ha hecho sobre todo el congresista Ross Pigliossi, la considero innecesaria si estuviéramos en un Estado constitucional de derecho y tuviéramos jueces racionales. Lamentablemente, Diana, estamos en el Perú, nuestro sistema fiscal y judicial integrado por fiscales y jueces activistas que actúan políticamente, administran justicia, ideológicamente administran justicia. Por eso es que, a pesar que hay principios universales de la temporalidad de la ley, principios de legalidad de la ley, nadie puede ser juzgado por hechos que al momento que se cometieron no constituían delito. En el caso concreto, cuando el Perú se ahiere al Tratado de Roma... En el 2002. En el 2002 se hace y finalmente el Tribunal Constitucional y todos hechos los acuerdos entra en vigencia el 9 de noviembre del 2003. A partir de allí, recién es aplicable al Perú. Se ha introducido a nuestra legislación positiva el delito tipificado como lesa humanidad. ¿Hay condenados por lesa humanidad? En el Perú no, y no deberían haber, pero sí hay procesados. Y a lo que me refería, jueces activistas son aquellos que, a pesar que la norma es clara, y por ejemplo, a ver, el doctor San Martín, en 2018, en una entrevista en RPP, se le preguntó si Fujimori había sido o no condenado por el delito, el caso más emblemático, de lesa humanidad. Y él dijo con mucha solvencia que no por dos cosas elementales, principio de temporalidad, principio de legalidad, y además algo. Cuando Chile aprueba la extradición, aprueba por homicidio calificado, no por lesa humanidad. El control de la doble incriminación se da sobre la base de... La sentencia se da en la sentencia una declaración que configurarían delitos de lesa humanidad. Ahí, en esta entrevista, San Martín, el profesor San Martín, el magistrado, dice claramente... Es el que condenó a Fujimori. Así es. Por eso es importante la mención a César San Martín, porque presidió la sala que condenó por 25 años en el departamento. Y frente a la pregunta, ¿qué le hace? ¿Y por qué usted 12 veces repite en la parte considerativa de la sentencia lesa humanidad? Y él responde y dice, no, que estos delitos, Cantuti y Barrios Altos, según la ley internacional, la tipificación, constituirían, según la ley, pero es una declaración, no es una parte de la fundamentalización. Tanto es así que en el fallo no condenan a Fujimori por lesa humanidad, sino por homicidio calificado. Y secuestro agravado. De modo que mucha gente está cometiendo el error, tú sales a la calle, tanto la prensa progresista y los opinólogos y los adversarios a Fujimori han acuñado y han repetido tanto que Fujimori ha sido condenado por lesa humanidad, que tú sales a la calle, preguntas a la gente y te van a decir eso. O sea, una mentira repetida muchas veces la conviertes en verdad. Hay 600 personas, sobre todo militares, procesados por delitos de lesa humanidad. ¿Quiere decir entonces que en la práctica, una vez que el Congreso, que todas haría suponer que eso va a pasar, estos 600 personas quedarían libres? Claro. A ver, lo que se va a hacer es que vamos a poner freno a esta facultad que tiene el fiscal de perseguir el delito y a los jueces de procesarlo. Y decirles, señores, si ustedes no entienden los principios de temporalidad, por lo tanto no se debe aplicar porque del 2004 para adelante no se puede jugar a nadie de lesa humanidad del 2004 para atrás, que se entre en vigencia el estatuto, pero ustedes lo hacen porque son ideologizados y lo que quieren es sentar en los tribunales a los militares y a los policías que derrotaron al terrorismo. Entonces, como no entienden eso, el Congreso de la República, con su facultad soberana de legislar, ha visto la necesidad de ser redundante y es una ley precisa donde dice, señores, ninguna persona en este país debe ser procesada por delitos de lesa humanidad antes del 2004. Además, todo hace suponer que no va a haber observación a la norma porque el Estado peruano, es decir, en voceros como el presidente del Consejo de Ministros, le respondió tajantemente a la Corte Interamericana de Elegios Humanos que decía que se deje todo sin efecto, es decir, que esta norma de la que estamos hablando no se apruebe, no se promulgue y se deje de lado. Y además creo que lo conversamos acá, la Fiscalía de la Nación emitieron un comunicado diciendo que el Congreso se abstenga de seguir tramitando este proyecto de ley, por Dios, por eso, porque lo que estaban haciendo es política. A ver, el Congreso tiene una facultad y es soberano en publicación, emitir las leyes que considera. Si alguien considera que una ley que publique el Congreso es inconstitucional, para empezar, toda ley que da el Congreso se presume que son constitucionales. Si considera los legitimados, los que tienen la facultad, plantean su acción de inconstitucional al tribunal, que finalmente es el supremo y máximo intérprete y tendría que pronunciarse. Cosa que, me parece a mí, una herejía lo que han hecho este comunicado, incluso que ha sido respaldado por el Colegio de Obras, y deberían ser destinos todos los fiscales que han suscrito este comunicado. Pero todo hace suponer que con la aprobación o promulgación de esta norma la historia no se va a acabar. Pero hoy día, o en estos días también, vence el plazo de observación de otra norma que ha suscitado bastante debate. Es la llamada ley del crimen organizado, que algunos críticos señalan que ahora se le avisa al procesado que los van a ir a allanar, que se acabó el factor sorpresa, que ahora están legislando a favor de las bandas organizadas, dicen los críticos de la norma. ¿Cuál es su posición? Falso. Falso. Lo que dice la norma es, el efecto sorpresa del allanamiento va a existir y se mantiene. Lo que dice es que una vez ingresado al inmueble, ya sea por voluntad propia, que te abren la puerta, o utilizas el ariete para romper la puerta, ingresas y ahí se detiene todo. Y se dice a la persona que está ahí, señor, tiene usted derecho a llamar a su abogado. Y se va a esperar por un tiempo prudencial. Y si no, tiempo prudencial es una hora, media hora. Y si no, el Estado le va a suministrar un abogado que se llama la defensa pública. Eso es lo que va a ocurrir. Es falso lo que dice, vamos a llamar al delincuente, oye, por si acaso a las cuatro de la mañana te vamos a caer con la policía, soy el fiscal y te voy a ir a las cuatro de la mañana. Eso no dice la ley. Malinforma a la comunidad y por lo tanto hay que llamar la atención y hay que desmentir a estas personas que tratan de confundir. ¿Qué pasa si yo soy procesada, vienen, entran con el ariete y me dicen hay que esperar?